Y se acerca la celebración de los 25 años de Hip Hop al Parque, en la que habrá lugar para lo mejor del talento nacional e internacional, además de una agenda académica y por primera vez una zona para promover los emprendimientos alrededor de la cultura. Con nueve invitados internacionales, cuatro nacionales y doce locales, Bogotá se consolida como el escenario de la celebración de los 25 años de Hip Hop al Parque, una fiesta para los amantes de las distintas corrientes del Hip Hop en Bogotá. En los próximos 2 y 3 de julio tenemos una cita, ¿en dónde? En el Parque Metropolitano Simón Bolívar. ¿Qué vamos a hacer allá? Celebrar el festival más grande de Latinoamérica de Hip Hop. Vuelve Hip Hop al Parque. Y no solamente vamos a tener 2 y 3 de julio en el parque, también vamos a tener actividades en varios puntos de la ciudad. Esta versión trae un componente para promover el sector, se trata de la zona de emprendimiento, que cuenta con un total de 20 pequeños empresarios que se unen al festival por invitación de la línea de sostenibilidad de Lidartes. En este espacio los asistentes podrán encontrar distintos artículos Hip Hoppers, productos artesanales, discos, prendas y accesorios realizados con la técnica de aerografía, estampado de camisetas y buzos, ilustraciones y pinturas de la cultura urbana, entre otros. Para llamar a todos esos niños, esas niñas, esos jóvenes que hoy vibran con el Hip Hop y están practicando nuevas expresiones relacionadas también con nuestra cultura. Adicionalmente habrá una zona de experiencia freestyle para que los asistentes al festival no solo la disfruten, sino también puedan participar exponiendo sus habilidades. Contará con varias jornadas académicas en lo que resta de junio y durante todo el mes de julio, que incluyen talleres y charlas sobre el rap como profesión, de las posibilidades de circulación para los artistas y las oportunidades de desarrollo de carrera de un DJ.